Cuando me ofrezca que inunda mi ser Y es como un río que va de mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Y yo no me separo 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 Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí Y es como un río que vaya a mi alma Tu agua fresca y me da una vez Y es como un río que vaya a mi alma Y es tu presencia que me hace morir Y es como un río que vaya a mi alma Tu agua fresca y me da una vez Y es como un río que vaya a mi alma Y es como un río que vaya a mi alma Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti, yo sé que estás en mí Y es como un río que vaya a mi alma Tu agua fresca y me da una vez Y es como un río que vaya a mi alma Tu agua fresca y me da una vez Visita a nuestro Dios Con el río de tu gloria Visita a nuestro Dios Visítanos, oh Dios, con el rocío de tu gloria, me hacía la conferencia, visítanos, visita mi vida, visita mi casa, visita mi iglesia, visita este lugar, visítanos. Visítanos, visita mi vida, visita mi casa, visita mi iglesia, visita este lugar, visítanos, visítanos, oh Dios, con el rocío de tu gloria, visítanos. Visítanos, visítanos, oh Dios, con el rocío de tu gloria, me hacía la conferencia, visita mi iglesia, visita mi iglesia, visita mi iglesia, visita este lugar, 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 visita visita mi vida, visita mi iglesia, visita mi casa, visita mi tierra, visita mi tierra, visita mi iglesia, 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 vis Visita mi casa, visita mi tierra, visita mi vida, visita mi tierra, visita el mar, visita el hogar. Visita mi vida, visita mi casa, visita mi tierra, visita este lugar Visita el lugar Yo recibo de ti, yo recibo de ti De tu santo espíritu, yo recibo tu poder Yo recibo de ti, yo recibo de ti De tu santo espíritu, yo recibo tu poder Yo recibo de ti, yo recibe iglesia, yo recibo de ti Yo recibo de ti, yo recibo de ti Yo recibo, yo recibo de ti Yo recibo de ti, yo recibo de ti Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Oh iglesia, Dios te levanta, Dios te restaura Vamos iglesia, levanta tus manos, recibe, 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 recibe Oh restaura tu vida, oh restaura tu ministerio Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Señor, yo recibo de ti, yo recibo de ti Yo recibo de ti, yo recibo de ti De tu santo espíritu, yo recibo tu poder Jesús, oh Jesús, Jesús, o nombre es sin igual Oh Jesús, oh Jesús, Jesús, o nombre es sin igual Jesús, oh Jesús, Señor Señor !! ¡Jure!" gloria hermanos antes de pedir esta reunión quiero decirles que el domingo que viene tenemos un culto especial también, amén y vamos a estar un culto de liberación pero no a estar enfocado a repetir de unión solamente sino que vamos a tener un culto de liberación para reprender todo lo que no nos permite renovar la lengua y vamos a estar teniendo un culto de renovación de lengua un culto de comunión con el alpuximón, un culto fervoroso como cuando el Señor nos oyó con su Santo Espíritu por primera vez, amén gloria a Dios bueno hermanos, tenemos un cumpleaños vamos a participar